Hola, estamos en México, las compañeras de Pan y Rosas y distintas organizaciones. Hoy salimos para sumarnos al Paro Internacional de Mujeres. Creemos que es importante retomar esta convocatoria, más aún en el marco del ascenso de Donald Trump a la presidencia, porque sabemos que no solamente sus políticas imperialistas, sino también sus políticas misóginas y homófobas van a afectarnos primeramente a nosotros. Entonces nos parece importante, aparte de retomar las consignas en contra de los feminicidios y el trabajo precario, también poder salir hoy en contra de las deportaciones y el muro de Donald Trump.